Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión del curso en Historia Cultural, las almas y la discordia, imágenes y palabras en los conflictos de la monarquía hispánica. Después de la sesión del otro día, tenemos hoy dos interesantísimas contribuciones, que además son de las dos personas que están aquí ahora, de el profesor Fernando Bouta y Javier Álvarez. Bienvenidos también a los que estáis en casa, perdón. Y en esas contribuciones nos van a descubrir el fascinante tema de la circulación de las distintas formas de propaganda, de textos impresos, de imágenes, a través de distintos conflictos que fueron conformando y vertebrando la monarquía hispánica. Comenzamos primero con la presentación del profesor Fernando Bouta. Sin duda, todos ustedes le conocerán ya, que va a ser nuestro primer ponente de hoy, pero no obstante, pues bueno, voy a hacer una pequeña presentación del profesor Fernando Bouta. Es catedrático de Historia Moderna en la Universidad Complutense de Madrid y sus líneas de investigación se centran en la historia cultural y política de la Alta Edad Moderna y dedican todas sus dimensiones, especialmente en los relacionados con la historia del libro y la lectura, la circulación manuscrita e impresa, la vida aristocrática de corte, la construcción y prácticas de signos de reconocimiento y hábitos, así como el surgimiento de una eficiente opinión pública, que es un poco de lo que creo que nos va a venir a hablar hoy aquí. Actualmente, el profesor Fernando Bouta dirige el proyecto de investigación, cultura y comunicación de las élites aristocráticas ibéricas del siglo de oro, signos de reconocimiento y formas de vida, financiado por el Ministerio de Economía y es asimismo director del grupo de investigación UCM Virtuosa Paz, política y cultura de las élites ibéricas en la Alta Edad Moderna. Bueno, sería absolutamente inviable enumerar ahora todas las publicaciones y contribuciones del profesor Bouta, pero sí podemos destacar algunas, especialmente relacionadas con la temática que nos ocupa hoy, como son Papeles y opinión, políticas de publicación en el siglo de oro, Felipe II y el Portugal dos Juegos, Imágenes de esperanza y prevuelta, Imágen y propaganda, capítulos de historia cultural del reinado de Felipe II, Corre Manuscrito, una historia cultural del siglo de oro o la monografía de la escribana La Biblioteca, la civilización escrita europea en la Alta Edad Moderna, que ha sido además reeditada nuevamente hace muy poquitos años, además de otras muchísimas contribuciones en distintas revistas científicas, volúmenes colectivos, etc. Con esto damos paso a su ponencia, que lleva por título Estampas y propagandas, forrado, castigo y reutilización de imágenes en los siglos XVI y XVII. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mis primeras palabras van a ser, por supuesto, de agradecimiento a la invitación recibida por parte de los organizadores de este interesante ciclo de la Fundación Carlos de Anderes, antiguo conocedor del sello de la casa. Me parece que un curso sobre las armas de la discordia reúne perfectamente la atmósfera y el espíritu que han hecho características al sello de esta Fundación, que ocupa un lugar destacado en la difusión del más alto nivel de la historia en la comunidad, en la sociedad madrileña. Así es que muchísimas gracias por la invitación. Mi presentación tiene un título un poco alambicado, borrado, castigo y reutilización de imágenes, y tiene tres objetivos fundamentales que me gustaría dejar claros en un principio. Tiene también, esta presentación tiene también cierto carácter metodológico, aparte de que podrán ver ustedes distintas escenas, distintos grabados, pero tiene también un carácter metodológico, es una pequeña llamada a la reflexión sobre cómo trabajar con estampas, que no se trabaja exactamente igual con estampas que como se trabaja con textos, a los que estamos más acostumbrados. El primer objetivo principal de esta presentación pasa por destacar la necesidad de analizar la difusión de imágenes en la propaganda y en la lucha política de la edad moderna, con especial atención a las estampas o grabados, pero también haría extensiva mi llamamiento a incorporar definitivamente, a incorporar sin ninguna duda, también los óleos, las tallas, las monedas y, por supuesto, las medallas, que son grandes olvidadas de los estudios sobre la propaganda y la publicística en la Europa moderna y que realmente ocuparon un lugar fundamental. El segundo gran objetivo metodológico tendría que ver con la necesaria insistencia en las características de la reproducción de las estampas. Gracias a los tórculos de grabado calcográfico, en un proceso semejante al producido en la copia de textos debido a la imprita tipográfica, las imágenes en la edad moderna se multiplicaron en su número, disminuyeron en su valor relativo y pudieron conservarse y trasladarse a los más distintos lugares del mundo. Recuerden, por ejemplo, que se conoce la historia de la llegada a la corte de Pekín de los grabados de Perret sobre el monasterio del Escorial. Es decir, se trata de unas difusiones amplísimas que solo se pueden producir gracias a un arte artificial de pintar, podríamos decir, que es el arte del tórculo. Ya se habían alcanzado grandes desarrollos con la silografía, con sacos de madera, pero la introducción de placas de cobre va a permitir llevar adelante una difusión en condiciones, digamos, extraordinarias. Si alguien quiere hacer propaganda y publicística necesita un número considerable, muy considerable de testimonios para inundar, si me permiten la expresión, directamente los ambientes, los lugares, los espacios. Y eso lo ofrece el grabado, especialmente el grabado calcográfico. Pero no consiste solo en reconocer estas virtualidades prácticas del arte artificial de pintar, que es el grabado, sino también, y esta es mi tercer principio metodológico, la necesidad de advertir sobre las posibilidades de reutilización o retallado de una plancha para cumplir con objetivos que pueden ser completamente distintos a los del origen. Y esto es muy, muy importante. Igual que los impresores europeos recorrieron primero toda Europa y después llegaron a Asia, a Goa, llegaron a Macau, a Filipinas, a otros lugares de América, a distintos lugares de América como Lima, como México, o incluso llegaron a Japón con sus letrerías, llegaron también con sus, primero, tacos silográficos y después planchas calcográficas. Y las fueron adaptando a distintos lugares en el espacio, pero también en el tiempo. La duración de estas planchas es extraordinaria. Nosotros podemos encontrar tacos o planchas del siglo XVI que vuelven a ser utilizadas en el siglo XVIII, con pequeños gestos, simplemente un barco, imagínense una coca, le cambiamos, giramos su dirección, hacemos un pequeño giro y se convierte en una escena de inundación, de naufragio. Y esto habrá testimonios, y algunos los podremos ver, de estampas reutilizadas muchos, muchos años después. Hay una particular cronología y una particular geografía que me lleva a recordar el que posiblemente sea el punto más innovador de lo que les ofrezco como reflexión metodológica. El hecho de que nosotros, al trabajar en publicística y opinión, también tenemos que tener en cuenta a nuevos agentes que no son los mecenas, que no son los inductores, los autores intelectuales de este tipo de campañas, sino que son los propios artífices, los artistas y también los costeadores, los mercaderes de estampas, los estamperos, que buscando un objetivo de ahorro mercantil o buscando un objetivo simplemente de resolver en un lugar en el que no tienen otra imagen, retallar esa imagen para actualizarla, van a poder convertirse en agentes de una publicística con un valor de autonomía que nosotros normalmente no solemos reconocerles. Pensamos siempre en el objetivo de la corte como una especie de propaganda centralizada, monopolística, y sin embargo las cosas en absoluto son así. He traído como dos primeras imágenes el Mercut d'Alain de 1674 de Deromeín de Hougue, que es un gran grabador holandés, donde aparece Mercurio con su levita convertido en un caballero de la segunda mitad del XVII, con una levita llena de imágenes. Todas las paredes están llenas de estampas de las victorias de Luis XIV, que aparece aquí coronado. Hay esta especie de inundación de imágenes que veremos a lo largo de la sesión de hoy. El Mercurio Galante no solo trae las noticias de las victorias de Luis XIV, sino que en este grabado de Romain de Hougue queda claro que las noticias se han difundido a través de las estampas. Son un elemento absolutamente necesario para la propaganda. La segunda imagen es la imagen del rey Felipe V como rey de papel, como el rey de guay de papier, hecha en 1706. Es una estampa con una parte del texto en francés y también traducido al holandés. y en esta estampa se preguntan sobre qué es un rey de papel. Es una estampa en la que dicen que Felipe V solo es rey de España sobre el papel. Es una debilidad de este papel porque él realmente solo son débiles trazas de papel, el papel se va a romper. Pero realmente la imagen significa todo lo contrario. Significa que quien domine la publicística escrita y visual tiene grandes bazas de conseguir la digamos victoria en un conflicto político como si en este caso la guerra de sucesión. Pondremos también algunas imágenes alteradas de la guerra de sucesión española. Pero hay un detalle que me gustaría y por eso he elegido la imagen que es este Felipe V que tiene en una mano los archivos archiven y en otra mano tiene una daga con la que rasga apuñala la imagen del reino de España de la monarquía de España que está aquí porque insisto vamos a hablar también de imágenes castigadas de imágenes ahorcadas o imágenes que han sufrido algún tipo de castigo. Bien desde una mirada diacrónica hoy en día constituye un tema de absoluta actualidad la discusión sobre el uso de lo visual en el debate político. No hace falta que les diga a ustedes nada en relación con esta cuestión. Yo creo que por eso el coloquio de la Fundación Carlos de Amberes es especialmente importante. Como herederos del siglo XX hay dos momentos que me parecen muy importantes por su maduración del uso de la fotografía en este caso del que somos herederos. Por un lado la Primera Guerra Mundial con unas polémicas absolutamente increíbles sobre el uso de la fotografía en la Primera Guerra Mundial por ejemplo la imposición Parlimage donde autores franceses se dedican a terminar con las falsas imágenes como en vez de fake news fake images que han lanzado a la prensa internacional los alemanes y que tienen también su parangón en el campo en el campo alemán con esta obra de Ferdinand Adenarius sobre la la imagen el retrato como 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 propio el retrato como invectiva que es absolutamente un texto fundamental para la historia del uso político de la fotografía de la fotografía satírica en la Europa de la Primera Guerra Mundial Al lado he traído un recuerdo un recuerdo probioso del mundo del estalinismo la cancelación visual de los totalitarismos identificada sin lugar a duda con Laurenti Beria es la famosa fotografía de Lenin en la tribuna que tienen aquí con Trotsky como asistente una imagen que después de la caída en desgracia de Trotsky Laurenti Beria rápidamente cancela elimina y Trotsky es borrado del horizonte bien también querría explicar aunque ustedes posiblemente ya lo saben que en la edad moderna se produjeron todo este tipo de cambios todo este tipo de manipulaciones no se trata de una cosa que tenga que ver con el siglo XXI sino que tiene que ver con el siglo XX Primera Guerra Mundial totalitarismo sino que tiene que ver con toda la edad con toda la edad moderna he traído aquí el cuadro los dos cuadros que se suelen presentar como el ejemplo de la cancelación de un político en la edad moderna es la famosa elección de quitación de Alcázar Carlos quitada por Velazco aquí en el Buen Retiro aquí aparece el conde duque y esta segunda imagen esta está en la colección del duque de Wensnister esta segunda en la que no aparece el conde duque de Olivares ha sido interpretada durante mucho tiempo como un eco de la exoneración de 1643 de la figura de todos sus honores a la figura del conde duque de olivares hoy en día aunque he traído estas imágenes parece que las cosas no son tan así parece que se trata de dos comitentes distintos y que el cuadro de la Wallace Collection fue pintado antes de la caída del conde duque en cualquier caso sí que me parece importante aportar este este ejemplo de la desaparición de los cuadros del conde duque de Olivares en 1643 porque efectivamente se produjo es posible que el cuadro de la Wallace no sea un ejemplo de esto pero sí otro tipo de castigos y agravios a cuadros que se hicieron en aquel momento lo ven aquí en este aviso de Jerónimo de Torres Madrid 14 de febrero de 1643 esta mañana me dice el abad Pariñas capitán del rey que ayer tarde cuando fueron los reyes y sus hijos a la iglesia de la compañía vieron a pedrear a los muchachos y más adultos un retrato de la condesa de Olivares doña Inés de Zúñiga que un pintor mal prevenido tenía la puerta con otros a fe que del conde duque del conde de Olivares no se hallará a peso de oro ninguno que parezca que son muy astrólogos los que ganan su trabajo anticipándole a la paga teniendo de comer de él yo no puedo afirmar que lo dieron los reyes que mucho es asentado bien efectivamente este pequeño testimonio nos muestra como inmediatamente después de la caída de Olivares desaparecen los cuadros de los retratos de Olivares del mercado del arte madrileño había un número importante de artistas que tenían cuadros que no pintaban por encargo sino que ya pintaban como oferta para el mercado algunos de esos cuadros eran retratos de Olivares se conoce la noticia de la caída en desgracia de Olivares todos esos cuadros desaparecen y al mismo tiempo también el testimonio demuestra el apetreamiento del retrato de la condesa de Olivares que también es un retrato importante bien dentro de estos cuadros que tienen de esta parte que tiene que ver con ejemplos de imágenes castigadas he traído una una portada de una relación holandesa de Ámsterdam de 1588 de la flota de la armada invencible hacia Inglaterra contra la reina Isabel en concreto un ejemplar de la Universidad de Gante en el cual el retrato de Carlos de Felipe II ha sido objeto de una especie de ahorcamiento ritual como se sabe que se producían numerosas revueltas y alteraciones hay esta soga que rodea el cuerpo de la cabeza perdón de Felipe II y aquí están los palos de la orca de la que él cuelga y una interesante inscripción habla de este Felipe II que lo pone en relación con la ejecución de Egmont y Horn con otra ejecución directa directamente el tipo de la yo creo que es importante destacar que los grandes movimientos de alteración social y política en la edad moderna desde una revuelta del pan a una alteración verdaderamente importante con carácter revolucionario o semi-revolucionario lo primero que sufren los efectos de la destrucción son las imágenes y tenemos escenas por ejemplo en la Nápoles de Masaniello de la destrucción de los retratos de algunos de los varoni que eran varoni regalistas etc. pero por supuesto esto no le sucede solo a los retratos de Felipe II sino que aquí tenemos nada menos que un retrato de Isabel de Inglaterra de 1604 en el momento de su muerte con una curiosa inscripción Elizabeth de Igratia Anglia Francia Epidermia Regina 1604 que en un ejemplar de la Biblioteca Nacional de España el gratia por gracia de Dios ha sido convertido en ira e indignación de Dios se trata también de una especie de justicia hecha con este carácter digamos reivindicativo sobre la propia imagen hay por lo tanto imágenes borradas desaparecidas del mercado imágenes apedreadas imágenes ahorcadas imágenes insultadas escarnecidas sin necesidad de entrar en la consura inquisitorial pero como les decía antes las imágenes las planchas fundamentalmente fueron reutilizadas y aquí he traído en el primer ejemplo vamos a poner varios ejemplos de esta reutilización porque es posiblemente la de las cuestiones técnicas que me parecen más importante destacar aquí arriba tienen una vista de Lisboa o de Sipo en el famoso Kivitatis Orvista Rarum de Georg Braun y Franz Hohender el mar de Paja el terreiro de Paso el palacio de la Inquisición la Sé etcétera es hacia 1590 esta estampación posiblemente casi un siglo después Gerard Jollein se le ocurre nada menos que utilizar la misma plancha para convertirla en una vista de Nueva Ámsterdam de Nueva York es exactamente la misma plancha la misma disposición es una plancha calcográfica entonces es muy sencillo retallarla se borra con ácido la parte en la que está tallada cierto elemento cierta leyenda y rápidamente se coloca una parte nueva de forma que en el camino que aquí podría poner el torrero de paso toda esta parte de aquí sobre el río que ya no es el río Tajo sino que es el Hudson la casa de la Sé es el palacio de los Nassau etcétera etcétera es una utilización clarísima no tiene ninguna razón de tipo simbólico y esto es muy importante nosotros como historiadores solemos perder un poco la cabeza buscando simbolismo se trata simplemente de un grabador que tiene que hacer estampas de Nueva York que en 1672 y que no encuentra no graba no hace grabar una nueva estampa el estampero lo que hace es que utiliza una antigua y la modifica la retalla y esto se hace en infinidad de ocasiones por ejemplo aquí tienen de Thomas Cecil hace 1625 una primera estampa que es Eduardo Príncipe Negro en la conquista de Poitiers que rápidamente se va a convertir en Enrique de Portugal aquí tiene su escudo de armas aquí han colocado su biblioteca han borrado esta parte de la inscripción y Poitiers se ha convertido en Celta igualmente con un objetivo que no es más que un objetivo digamos de tipo económico mercantil no se tienen no hay que grabar una nueva estampa ni del Príncipe Negro ni de Enrique ni de Enrique el navegante bien los ejemplos de esta reutilización son tantos que he tenido que que descartar un buen número de un buen número de un buen número de ellos hay una serie de cambios sucesivos a lo largo de un periodo además relativamente cortos en los cuales se repite un modelo que es un modelo canónico en este caso lo que nos importa de esta estampa de William Van de Passe de William Van de Passe el retrato ecuestre de Luke de Buckingham en 1625 que se ha convertido en el retrato ecuestre de James Hamilton en 1632 y años más tarde en el retrato ecuestre de Oliver Cromwell es el hecho de que los grabadores necesitan un retrato ecuestre de un personaje al que quieren al que quieren en el tercer más interesante incluso que el retrato yo creo que es la postura en corbeta del caballo esto es lo que realmente hace que buscando la repetición de un modelo de un modelo de representación la plancha de un retrato ecuestre se convierta rápidamente apenas hay que borrar la cabeza y el torso se va convirtiendo en un personaje siete años después o unos veinte años después pero siempre la estampa es de la misma procedencia de Milen de Passe hay ejemplos también en los que no solo se mueven por no solo se mueven por intereses mercantiles o intereses de representación del cliente que tiene un retrato ecuestre sino que también se mueven por las necesidades de la ampliación de las familias de las dinastías genealógicas ese es el caso del gran árbol de las espérides de Gidius Sabeler de 1629 cuyo cuarto es un grado enorme es uno de los grados más grandes que hay su cuarto folio su cuarta hoja la superior fue terminada en 1629 con esta apariencia que tiene aquí ese es el primer estado que se conserva en muy pocos lugares entre ellos en el Metropolitan Museum de Nueva York pero cinco años más tarde este magnífico árbol tenía que ser actualizado y por ejemplo entró rápidamente Baltasar Carlos que está aquí que no se representó en 1629 y entraron también lo tengo aquí apuntado por ejemplo Fernando y Marina de Austria y José Felipe III nacidos en 1633 y 1634 esta es la versión más común que circula más he traído el magnífico ejemplar de la Biblioteca Nacional de España pero no termina aquí la historia hay un tercer estado hecho en 1754 donde toda esta parte superior crece por la rama digamos vienesa que es la propia del Viteor Esperidum Argos y llega hasta el nacimiento de Fernando Carlos de Austria al archiduque en 1754 en esa nueva estampación ha sido retocada la estampa y por ejemplo Felipe IV que lo ven por aquí aquí los tienen Felipe IV que está con Isabel de Borbón se le añade una segunda esposa para que pueda estar Mariana de Austria y se continúan las ramas de los árboles de forma que esto es una necesidad digamos imperativa que resuelve muy bien la plancha calcográfica porque puede grabarse una parte nueva en este caso se produce una mezcla de retallado técnico y una parte de digamos nuevo tallado con nuevo buril hasta llegar a tiempos de la emperatriz María Teresa mediados del siglo XVIII de esta de esta estampación los auriculares son mucho más raros yo solo conozco dos cuyo que yo sepa son muchísimo más infrecuentes también es necesario en las series de gobernadores digamos el modelo de teatros de distintos territorios como en los virreyes de Nápoles Alparrino el teatro bélgico por ejemplo que es el ejemplo que les traigo aquí de Gregorio de Gregorio Letty publicado en 1690 donde todas son una serie de galerías de retratos sucesivos de gobernadores o de figuras que son importantes para la historia del territorio en cuestión y en este caso de nuevo Oliverio Cromwell que como se trata de una figura que es una especie de dictador una figura de protector no tiene muchas referencias que no sean las referencias clásicas a la Julio César y rápidamente se convierte en presa segura o destino garantizado de la reinterpretación de los monarcas y de los aristocratas aquí por ejemplo he traído al retrato de Gregorio Letty y de Oliverio Cromwell que es nada menos que una modificación del retratado de Francisco de Mendoza el almirante de Aragón y aquí abajo pueden ver el retratado de Juan José de Austria retallado para un personaje de mediados del siglo del siglo XVII rápidamente se echa a ver el recuerdo de estos retratos de monarcas de Prisia señores de Brabante etcétera etcétera que es desde donde aprovechan proceden ese tipo de representaciones es decir necesidades de obras colectivas necesidades de obras que se forman serias en otras ocasiones parece que ha sido solo la urgencia de la urgencia de dar una noticia que se acaba de producir crear una relación y es necesario utilizar una estampa anterior aquí tienen por ejemplo las supuestas exequias de Felipe IV rey de España en su livre de Paris publicado en París en 1759 la inscripción aparece aquí en esta parte y aquí aparece el bueno de Felipe IV en este cuadro con una serie de monjes que están rezando por él con el escudo de armas etcétera una inscripción dice pintado en Madrid pintado en España para que no quede duda en ninguna de las cuestiones sin embargo lo que parece es que el grabador Jolain el estampero Jolain de París de Santos con la urgencia de que necesitaba una estampa de la muerte del padre de la reina de Francia en aquel momento de la de María Teresa de Francia echó mano de un antiguo cobre el cobre que en 1618 un grabador frisongo Edius Adamson Bolsworth había hecho del lit de justicia del lecho mortuorio del príncipe Felipe Guillermo de Orange el hijo del duque del hijo del príncipe de Orange el hijo de Guillermo de Orange el que estuvo preso rehén en España durante tantos años a la vuelta del príncipe a los Países Bajos después de un periodo en las Provincias Unidas el príncipe va a Bruselas perfecta plenamente católico y se convierte en una figura de la corte de los archiduques muere en Bruselas y en la inscripción aparece el mensaje una lápida conmemorativa de la muerte de este personaje el príncipe holandés Philips Dillen de Orange el duque de Buren y rápidamente bueno rápidamente 40 años más tarde la estampa 50 años más tarde la estampa es reutilizada nada menos que para Felipe IV hay razones a veces muy conflictivas que no sabemos exactamente por qué el artista lo ha hecho pero puede tener que ver con usos distintos aquí hay una imagen que sin duda ustedes todos ustedes reconocerán que es el retrato de Juan de Austria sobre Nápoles en 1648 firmado por Rivera dentro de la escasa o relativamente escasa producción del gran pintor valenciano este cuadro esta estampa presenta un príncipe joven muy joven en el año 48 realmente Juan José de Austria no tiene 20 años es un príncipe jovencísimo lo representa como es pero por alguna extraña razón se hace una segunda un segundo estado de la estampación en el que le han puesto bigote a Juan José de Austria y le dan un aspecto muchísimo mayor de una serenidad mayor posiblemente lo que se está intentando no es la reutilización sin más de la imagen sino que el efigiado no parezca tan joven posiblemente quizá para que esta estampa pudiera tener algún tipo de utilidad de otro tipo de uso no importa que pasemos de una monarquía de una república a una monarquía no importa que pasemos de un periodo de Commonwealth a un periodo de restauración monárquica aquí tienen una obra de William Fyfe Ford en 1658 con Oliverio Cromwell los emblemas de Inglaterra las felicidades de Inglaterra aquí lo tienen con esta imagen de Cromwell que es este primer estado en un estado posterior se ha convertido en la misma composición pero en vez de hablar del protector Floreat protector hablan de Guillermo y la reina Ana que aparece aquí se cambian un par de inscripciones un par de cabezas y la estampa se convierte en un modelo propagandístico de un de un nuevo periodo de la historia de Inglaterra después de la revolución de la revolución gloriosa bien hay por lo tanto parece que que ha sido el grabador el escampero el que ha sido responsable de esta nueva de esta nueva estampación bien hay por lo tanto y esto hacemos aquí un pequeño intermedio en la presentación había todo un campo de razones de usos técnicos de usos mercantiles de posibilidades de 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 novedades y volvemos a a una europa en la edad moderna que se va llenando como en el mercurio galante de de Romín de Jugué de toda una serie de de una inundación como yo decía antes de 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 estampas de noticias vinculadas a las noticias de historia se han se han difundido enormemente a través de los despachos diplomáticos ¿vale? algunas personas de la sala saben más que yo respecto a a esto el movimiento de relaciones y noticias y y estampas a través de la correspondencia pero también se han vendido al libre postor a través de vendedores ambulantes como esta estampa nos muestra de Giacomo Giuseppe Maria Mitelli de Bolonia de 1684 compra Kiboli a Bici de Guerra Carte de Guerra a buen mercado al mejor precio posible a due Bolognini y Luna de 1784 los personajes los personajes que están aquí y aquí gritan no quiero oír más noticias somos todos estamos todos hartos de noticias hartos de este tipo de vendedores de noticias el propio Giuseppe Maria Mitelli vivía de vender estas noticias suministraba este tipo de noticias y él va a tener cierta cierto sentido del humor del hartazgo y de la producción por ejemplo la noticia que señalaba antes en la que veían la caída del del vizir del caballo en relación con el con un cerco de Buda está aquí pero da un poco igual todas las estampas de Mitelli se están quemando incluso la del Kiboli compra Kiboli a buen precio a buen mercado aparece aquí quemada en esta pira sobre la que está el vizir que no se inmuta por las estampas lo que sí me parece también interesante es que veamos este texto sobre la segunda mitad del siglo XVII que es cuando esta circulación de estampas parece haber llegado a su clímax parece haber llegado a su momento máximo es un texto muy breve publicado en 1695 en una introducción del atlas abreviado de Amberes de Franz Van Apeten también sería muy útil para los de la tertulia que gustan de leer las novedades y las fetas pues tienen aquí un plano muy exacto de los reinos de Germania España Francia Hungría y Morea y Morea de los Bucados de Saboya Piamonte Brabante de Janonia Flandes y todos los Países Bajos que son los principales teatros de las guerras pasadas es decir tenemos una clara un claro indicio de que esta inundación de estampas tenía que ver con nuevos lugares de su habilidad como las tertulias y que realmente llegaban las noticias de la guerra por cartas por avisos por relaciones pero también llegaban a lugares públicos como eran las casas de conversación las primeras coffee houses o las botillerías y en este contexto porque hemos hablado de Aferden no dejaremos pasar por alto el hecho de que el video Prosper del Bon graba el planisferio dedicado a Carlos II que tienen aquí en 1688 para la obra de Fernández de Medrano y la misma escena pero dedicada a Felipe V no han cambiado absolutamente nada solo han borrado aquí esta leyenda en este cartucho aparte dedicada a Felipe V en una edición de Van Aferden el Atlas al de Diario de Madrid en 1709 aquí tenemos un ejemplo extraordinario del trabajo de los grabadores una estampa de nuevo de Romain de Huger retrato de Carlos II incluyendo el retrato recallado de Carlos III de Austria como heredero de Carlos II y heredero por lo tanto también de su forma de representación no solo supone una reutilización de una estampa sino que se supone la representación de una majestad el mantenimiento de una tradición de majestad es decir Felipe el Duque de Anjou sabemos que se vestía la española cuando estaba en París antes de venir a España estaba utilizando ya el modelo de representación a la española y aquí aparece el archivuque Carlos convertido en nuevo Carlos II la escena es exactamente igual en el resto de las piezas y en medio miren que cosa tan curiosa aparece la estampa una vez que le han borrado la cabeza de Carlos II y antes de tallar de volver a tallar la cabeza de Carlos III bien esto nos lleva a un tema clásico en la en la reutilización de estampas que es la la llamada el caso del jinete sin cabeza de Herles Hausman que es una estampa de Pierre Lombard que se conservaba así sin cabeza y que generó una polémica muy interesante sobre si era una estampa de Carlos I que se había convertido en una estampa de Leverío Cromwell o a quien exactamente representaba esta estampa hay un gran historiador de las estampas George Lair que creó un concepto que me parece fundamental para esta tarde el concepto de grabados palincesto que son estos grabados en los que una estampa es reutilizada vuelta a utilizar retallada etcétera son como verdaderos palincestos y en el año 1922 publicó su libro de el hombre sin cabeza un estudio fascinante donde no solo presentó las que yo tengo aquí sino que presentó este mismo grabado con la cabeza de Luis XIV con la cabeza de un Gustavo Adolfo sueco con la cabeza de un noble francés un ejemplo verdaderamente extraordinario Lair llegó a la conclusión de que realmente primero era una estampa de Cromwell que después fue utilizada después de 1660 por un grabador interesado en este caso de poder seguir vendiendo estampas lo convirtió en una estampa de de Carlos de Carlos I durante los tiempos de la restauración de su hijo Carlos Carlos II no podemos olvidar tampoco los usos caricaturescos de las de las estampas el uso satírico de las de las estampas que ha sido muy muy común y también nos lleva a hablar del sistema de censura de estas de estas estampas que han sido realmente muy muy importantes bien aquí he traído una estampa de nuevo de 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 Cromwell que como ven se convierte en un personaje al que le van añadiendo datos de personajes ridículos el sombrero con las coronado etcétera etcétera las lentes etcétera etcétera es una estampa de un tratado de Cromwell satírico pero fundamentalmente lo que me sirve es para traer este texto de Barcelona de 1669 que es un texto del que no he conseguido reconocer todavía la localizar ninguna estampa es una denuncia presentada por lo civil por así decirlo ante el virrey en Barcelona en la que denuncian a un librero a un estampero de Barcelona porque entre otras imágenes de los mayores príncipes de Europa había puesto la del rey Carlos II montado en un caballo teniendo las riendas con la mano derecha y el bastón de generalismo en la izquierda estando en postura torcida con una espada disforme por sobrada de larga el rey sin sombrero y el caballo coronado con corona de laurel encima de ella un penacho plumaje y manera de los que en esta provincia pretendan a llevar los machos de atarrer hay todo un mundo sobre las imágenes de la inquisición las imágenes denunciadas ante la inquisición pero sabemos mucho menos de imágenes civiles digamos perseguidas por controladas por instituciones y ha habido muchas tenemos por ejemplo en cuanto a la inspiración de los artistas tenemos este magnífico cuadro que ahora se puede ver en Madrid de Tiziano Diana y Calisto la la ninfa que ha quedado embarazada de César aquí tienen este cuadro cómo se ha convertido en 1585 en una estampa satírica sobre los productos del parto del papa Diana es la reina de Inglaterra y aquí está el papa con todo tipo de partos monstruosos en 1585 en 1585 en suma las estampas han servido para dar respuesta al entrar en los conflictos de todo tipo que se han vivido a lo largo de la edad de la edad moderna de una manera manifiesta de una manera muy clara pero son todo un misterio para los historiadores que deben trabajar con mucho cuidado como si se tratara del más fino y elegante texto que se encuentran delante es decir toda la a veces me lamento que los historiadores profesionales se enfrentan a las estampas con un carácter de cierta obviedad dicen lo que se ve y no siempre dicen lo que se ve esto está claro y en segundo lugar las estampas responden a razones que tienen que ver también con los intereses de los artistas de los estanteros de los grabadores por ejemplo en 1639 se publica este precioso libro Filipus Prudens donde la constelación del león vente a la del dragón que ha sido interpretado desde la época como un manifiesto de los derechos de Castilla y León al torno de Portugal en 1545 una respuesta ultra conocida muy rápida y muy sintética nos lleva a representar la imagen del dragón venciendo al león está todo claro parece parece todo claro pero realmente la primera estampa es una estampa que no tiene que tiene una procedencia iconológica distinta procede nada menos que de un texto de 1624 de Francisco de León y arte Francisco de León que vence a los críticos portugueses que se negaron a ofrecerle el puesto de economista de Portugal esa estampa apareció publicada en 1624 con el lema antes que morir vencerte envidia el dragón es la envidia el león es el autor es una estampa muchísimo más digamos imperfecta no tiene la calidad de este que Linus que tienen aquí que es maravilloso pero no es una estampa que genera una respuesta esta estampa tiene también su propia genealogía y esto es lo que no podemos olvidar en la estampa del libro de Lusitania Liberata aparece esta imagen de Portugal que tienen aquí es una imagen que ha sido muy trabajada por los historiadores nacionalistas por su veces que trabajan sobre la historia de la representación de Portugal efectivamente publicada en Londres es una imagen clara de Portugal como un dominio único como un dominio digamos independiente realmente la imagen se debe al modelo de la imagen de Pelinus en el Caramuel de 1639 y a su vez esta se toma de la imagen de Antonio de Vasconcelos de 1621 que tienen aquí pero lo que es más ambas imágenes tenemos un pequeño problema ya no ya está resuelto ya está resuelto ambas imágenes provienen de un grabado anterior un grabado de Matías Breuter que es así llamado aunque yo creo que la denominación no es del todo correcta alegoría de la grandeza de los austras hispanos donde la imagen como ven aquí de la Lusitania aparece al lado de una Hispania y es una imagen que glorifica si glorifica algo es al Portugal de los Felipes y no al Portugal separado ya para ir concluyendo iremos viendo algunas últimas imágenes de reutilización de estampas estampas que ya son satíricas y que van cambiando van cambiando fundamentalmente los personajes que es una cuestión que me parece especialmente interesante aquí a Petrus América en 1598 dentro de la polémica de Francisco de Mendoza 1598-1600 dentro de la polémica de Francisco de Mendoza el almirante de Aragón en los Países Bajos que estaría aquí retratado aparecen los que están jugándose el dinero de Dios esa imagen en 1609 se convierte en Jacobo I de Inglaterra Jacobo VI con Enrique de Francia con Mauricio de Nassau y con Cristian IV de Dinamarca pero la estampa vuelve a ser necesaria porque este tipo de críticas en relación con el papel de la iglesia y de los príncipes no cesan de un año a otro en 1625 nos encontramos con esta nueva representación que se ha invertido el carácter de la estampa donde aparece ya Richelieu Carlos I Cristian IV Gustavo Adolfo y aquí en esta parte de aquí aparece en escena Bethlen Gabor actualizando de nuevo la escena otra de las imágenes que me parecen más más interesantes es este gran baile palet de Europa para poder explicar cómo la historia entera de la guerra de los 30 años parece poder contarse en un cuadro como en un agravado como este estamos en 1744 aparece Luis XIV niño al lado aparece Juan IV de Portugal a su lado Federico Enrique de Orange y el general sueco Torso Stunt Banner del otro lado nos encontramos a Felipe IV Fernando III Cristian IV de Dinamarca y Maximiliano que están bailando y aquí con toda esta con toda esta indudablemente he encontrado esta estampa explicada en estudios sobre la paz de Vesfalia es una estampa clásica pero mi sorpresa ha sido que la estampa no es más que la continuación la imitación de una estampa anterior de 1632 que tienen aquí donde evidentemente ha desaparecido no aparece el niño Luis XIV no aparece Juan IV de Portugal y quien sí aparece es nada menos el cardenal infante don Fernando que se levanta las supuestas faldas de Sotana para bailar en esta fiesta esta historia me parece que ejemplifica muy bien algunas de esas dificultades del trabajo con las estampas si hacemos un corte en 1644 pensamos que ese testimonio se ha escrito hecho producido para esa coyuntura podemos perdernos la historia anterior podemos perdernos la idea de una real utilización y para concluir presentaré un estudio de caso que es un panfleto holandés sobre el que he trabajado en este último este último año que es una descripción de las últimas palabras de Felipe II publicado en Rotterdam en 1598 por un grabador que se llama por un impresor que se llama Berlín Rotterot lo que me fascinó de la escena es que el supuesto Felipe II que tienen aquí aparece sin cabeza lo ven aparece sin cabeza con una cabeza digamos tachada en primer lugar como había estado trabajando sobre imágenes castigadas no me sorprendió mucho porque pensé que se trataba de otra imagen castigada de Felipe II en 1598 en Rotterdam tampoco me iba a extrañar que la castigasen de esta manera pero aplicándome mi propia receta de tienes que buscar de dónde viene esta imagen sin castigar inicié una investigación que me llevó a identificar la misma estampa en un libro de acertijos holandés de 1595 que tienen aquí el libro de Jacob Baden-Mesch el gran libro de los acertijos publicado en 1595 y publicado en Rotterdam por Berlín Rotterot la estampa aparecía también sin cabeza así es que mis problemas no terminan aquí tenía que seguir buscando pero si es interesante y esto me ayudó a explicar el sentido de la estampa de 1598 el hecho de que aquí se presenta si también todos los ejemplares que he podido ver tienen la cabeza borrada se aparece como emblema del cráneo de la calavera con estos versos en holandés que gentilmente Yolanda Rodríguez Pérez y Raymond Fagel me ha ayudado a traducir la casa está vacía que no hay nadie dentro que solían vivir en ella los cinco sentidos que partieron con las luces las ventanas de la fachada comienzan a desmoronarse aunque estén hechas de hueso adivina qué casa es que viene el final de cada uno de nosotros es decir se trata de un emblema del memento mori todos mueren con lo cual yo ya podía comprender mejor en el sentido de la estampa de Trotterot de 1598 tenía que ver con un memento mori de Felipe II el rey más grande de occidente también ha muerto pero me quedaba todavía trabajar un poco más hasta que conseguí encontrar el dichoso grabado con cabeza y lo encontré nada menos que en un libro francés de 1540 los libros de Amadís de Gaula aquí como ven es la misma escena pero aquí Amadís de Gaula tiene cabeza se trata de una historia en la que la bruja o la maga la hechicera Urganda hace revivir a Amadís que ha sido hechizado por Arcalaus su gran enemigo y lo ha hecho morir y entonces en ese momento las damas con este libro que tienen aquí etcétera que es un libro del Salmos en Salmos consiguen resucitar a Amadís de esta forma ha podido recrear una historia que es una historia de las imágenes una historia de los usos y también una historia de la propaganda y al final Felipe II convertido de Amadís como decían de él en sus tiempos del viaje a Inglaterra convertido en un emblema del momento morir me parecía que no era una mala manera de explicar el reinado del monarca católico muchas gracias muchas gracias Fernando por esta interesantísima presentación sobre las imágenes su circulación y también sobre cómo tratar cómo estudiar esas imágenes y la vida que tienen damos paso ahora a la segunda de las contribuciones del día de hoy que se trata de la presentación de Javier Álvarez García es doctor en historia por la Universidad Complutense de Madrid en 2019 y allí realizó una tesis titulada la quietud de Italia ante la crisis de Monferrato 1612 en 1618 gestión política y retórica del conflicto y que si no me equivoco pues está ya en trámites de publicación así que espero que la podamos ver publicada dentro de poco Javier ha realizado estancias de investigación durante su tiempo como investigador doctoral en las universidades católicas de Sacro Cuore de Milán en la Sorbona de París y también en la Universidad de Módena y Reggio Emilia actualmente es investigador de este centro el centro de estudios de la Fundación Carlos de Amérez así como profesor contratado doctor en el centro de enseñanza superior Don Bosco adscrito a la Universidad Complutense de Madrid Javier forma parte también del proyecto de investigación conformar la monarquía hispánica y ha colaborado con el proyecto El Ipsit de la Conférence de Roma ha publicado artículos en diversas revistas y volúmenes colectivos tanto nacionales como extranjeros entre los que voy a destacar un par que serían los más hambrientos Inca en el colmillo de la pasión en mi reputación el proceso contra Hinojosa por su gestión de la crisis del Monferrato y mecenato y coleccionismo en tiempos de guerra los marqueses de la Hinojosa y Villafranca en el gobierno de Milán este último publicado en la revista Goya damos paso ahora a su ponencia muchas gracias buenas tardes muchas gracias Beatriz por tu presentación muy brevemente voy a reiterar algunas palabras que ya dije en la presentación del curso el pasado jueves y que van fundamentalmente en la dirección de agradecer a la Fundación Carlos Rambert mi acogida en su seno y sobre todo el apoyo que a lo largo ya de muchos años da a la investigación y a cursos a congresos o exposiciones que se celebran que se celebran en esta institución quería también manifestar bueno pues mi felicidad porque es un honor para mí compartir tarde compartir mesa con Fernando Gouza sobre todo después de una intervención tan tan enormemente interesante y sugerente y bueno un honor compartir como decía tarde con Fernando no solo por su importancia como investigador por sus investigaciones fantásticas sino también porque ya son muchos años que nos conocemos desde mi verdadera juventud en la facultad de Ferraria e Historia de la Universidad Complutense como comenté ya en la presentación mi defendida artística para el 2019 y versaba así a grandes rarcos sobre la guerra sobre la crisis del Montserratto en relación a lo que voy a hablar hoy bueno los que me conocéis seguro que ya sabéis de qué trata este conflicto pero la verdad es que por norma general no es una guerra bien conocida más o menos para ubicarnos así brevemente debo decir que la crisis del Montserratto es un conflicto sucesorio que se inicia en abril de 1613 cuando Carlos Manuel de Saboya que tenemos aquí en pantalla invade el ducado de Montserratto un reudo imperial perteneciente a la Argonzaga de Mantua que se localizaba entre los ducados de Milán Saboya y la República de Génova vemos aquí en naranja aunque no figura el nombre esto sería el ducado de Mantua y aquí también en naranja sin continuidad territorial encontramos el Montserratto que a su vez estaba dividido en dos cuerpos insertados entre como decía tres territorios de mayor entidad de la República de Génova y los ducados de Saboya y Milán pues bien pocos meses antes de que Carlos Manuel de Saboya invadiera el Montserratto había fallecido el duque de Mantua Francisco IV Gonzaga que dejaba una única heredera una niña de apenas tres años María Gonzaga fruto de su matrimonio con Margarita de Saboya en virtud de la ley sálica era el cardenal Fernando Gonzaga hermano del difunto quien estaba llamado a sucederle en el ducado de Mantua pero la cuestión no era del todo clara en lo que concierne al Montserratto de este modo y con el fin de imponer los derechos sucesorios de su nieta es por lo que Carlos Manuel de Saboya invade el Montserratto la acción de Saboya supuso la ruptura del estatus quo del que Italia venía disfrutando desde mediados del siglo XVI fundamentalmente desde la paz de Cato Cambresí de 1559 y determinó que la monarquía hispánica en tanto que árbitro de los asuntos italianos interviniera en defensa de Mantua sin embargo el conflicto acabó derivando en una guerra abierta entre españoles y saboyanos que se prolongaría hasta septiembre de 1617 cuando se firmaron los tratados de paz de París Madrid desde su inicio la crisis del Montserratto vino acompañada del despliegue de una intensa campaña propagandística en la que los contendientes trataron de informar justificar y celebrar sus acciones y en la que debemos destacar la aparición de un gran número de obras de grácter polémico contrarias a la monarquía de Felipe III a sus ministros e incluso a la presencia misma de los españoles en Italia en el arco cronológico que va de 1613 a 1618 hemos contabilizado un total de 266 textos diferentes impresos o manuscritos a los que debemos añadir también 116 ediciones diversas de estos textos y más de dos docenas de artefactos visuales monedas precisamente como comentaba el profesor Fernando Bouza grabados dibujos lienzos etcétera como se aprecia en este gráfico los dos momentos de mayor intensidad digamos propagandística se corresponden con los años 1615 y 1617 algo que no es casual pues es en esos años en los que tienen lugar las dos principales campañas militares de la guerra obviamente como se aprecia el año de una mayor intensidad propagandística 1615 en el que estimamos que apareció un texto o un texto nuevo o una edición de texto cada menos de tres días nuestro propósito hoy es el de analizar los diversos espacios y canales a través de los que circuló esta abundante propaganda esta abundante publicística de guerra así como también interesarnos por los actores y las diversas estrategias empleadas para favorecer su difusión no obstante debo señalar que el estudio de estas cuestiones sobre todo el de la difusión de la propaganda es un estudio algo complejo por diversos motivos en primer lugar porque la localización de las fuentes propagandísticas no es tan sencilla quien conozca por ejemplo yo he trabajado fundamentalmente en archivos de bibliotecas italianas que no disponen de catálogos digitalizados en los que hay que buscar en cajones con fichas del siglo XIX manualmente y es complejo y requiere sobre todo una inversión de tiempo considerable y luego por otro lado en lo que se refiere al estudio de la difusión de estos artefactos textuales debo señalar también que las referencias no son demasiado numerosas son breves además y en muchos casos las encontramos en correspondencias de carácter diplomático lo que nos obliga a considerar un gran número de cartas de espachos de carácter como digo diplomático en términos generales podemos decir que como sucede en otros conflictos en otros conflictos bélicos las redes políticos diplomáticas constituyeron un canal esencial para la difusión de esta publicística embajadores agentes gentilhombres y otros miembros destacados de las cortes italianas o europeas del momento se convirtieron en los eslabones fundamentales de un complejo entramado cuyo objetivo no era otro que el de dar a conocer estos textos en este caso a un público restringido y muy bien definido que es el de las esferas más altas del poder en este sentido el duque de Saboya y sus ministros mostraron una diligencia particularmente interesante desde el inicio de la crisis y antes de que se produjera la ruptura con España desde Saboya se remitieron a Madrid numerosos manifiestos destinados a los miembros más destacados de la corte de Felipe III el objetivo era claro lograr el apoyo del rey y de sus ministros a la causa saboyana en la cuestión del Monferrato por ejemplo a principios de mayo de 1614 Bernardino Baretti que era el secretario del príncipe Manuel Filiberto recibía del conde de Bergua el conde de Bergua es uno de los más importantes nobles de la corte de Turín recibía del conde de Bergua dos volúmenes del compendio de la causa del Monferrato que podemos identificar obviamente con este primer texto que aparece en pantalla con orden de entregarle uno de esos ejemplares al padre confesor Fray Luis Daliaga unos días más tarde recibía también otro texto impreso el ristreto de Le Rayonis sobre el Monterrato el segundo texto que aparece en pantalla que en este caso debía presentarlo directamente al monarca Felipe III sin embargo en aquellos días se encontraba en Aranjuez de modo que de modo que Baretti decidió entregárselo al secretario Bernabé de Vivanco que a su vez se lo hizo llegar a Felipe III y este lo remitiría más tarde al consejo de estado a fin de que fuera fuera visto en sesión por los consejeros un papel muy similar es el que desempeñó otra de las hijas de Carlos Manuel de Saboya Isabel de Saboya en la corte de Módena recordemos muy brevemente que Isabel de Saboya había contraído matrimonio en 1608 con el heredero del ducado de Módena el príncipe Alfonso Veste pues bien desde el inicio de la crisis del Monterrato tanto su padre como su hermano el príncipe de Tiamonte Victorio Amadeo remitieron a la infanta relaciones manifiestos y otros documentos de carácter informativo o propagandístico así ocurre por ejemplo cuando a principios a mediados perdón de 1613 el príncipe de Tiamonte le envió a su hermana un manifiesto que había sido publicado por su padre para dar a conocer las causas que le habían movido a invadir el Monterrato es este primer texto que aparece en pantalla o más tarde cuando se produjeron los primeros enfrentamientos armados entre españoles y saboyanos concretamente en septiembre de 1614 Carlos Manuel de Saboya enviaría a su hija en este caso una relación manuscrita narrándole lo sucedido encargándole al mismo tiempo y cito de la traducción que he hecho que de todo ello darás parte al señor Duque al señor Duque de Módena y a vuestro príncipe mientras que os iremos avisando de mano en mano de aquello que suceda incluso en octubre de 1615 algunos meses más tarde de que se firmase la paz de Asti que puso digamos fin de manera momentánea al conflicto Victorio Madeo remitía a su hermana una relación de la guerra que podemos identificar con esta que aparece en pantalla acompañada de una estampa una estampa del asedio de Asti que podemos identificar con esta de este modo la relación impresa venía asociada a una imagen haciendo que el lector convertido también en espectador pudiera acercarse de una manera más fidedigna a lo sucedido en el campo de batalla bien a lo largo de la de la crisis del Montferrato la corte de París también fue uno de los destinos digamos preferentes de la propaganda de Carlos Manuel en este caso el objetivo no era otro que lograr la adhesión a su causa de los príncipes de la sangre y de los más destacados líderes protestantes en un momento de enorme conflictividad en Francia por las revueltas de los malcontentos y la minoría de edad de Luis XIII por ejemplo a finales de 1615 el embajador de Man Saboyano perdón ejemplar impreso del tratado de Astia al duque de Bouillon solicitaba al duque de Saboya otros de aquellos que son impresos porque muchos de estos señores me los piden pero no tengo más si vuestra Alteza es servida de mandármelos los distribuiré entre aquellos que lo desean ese impreso de la paz de Astia que hacía referencia es ese que aparece en pantalla veamos por ejemplo con un poquito más de detalle un estudio de caso el de uno de los textos impresos más importantes de esta guerra de papel se trata de esta racolta de escrituras digamos sabemos que este texto fue impreso por primera vez estampado en Turín por el impresor ducal Luigi Pizzamillo hacia finales del mes de marzo de 1615 y que poco después el texto fue traducido al francés y publicado en la ciudad de Chambery desde donde muy posiblemente el texto se distribuiría por Francia apenas un mes después de su impresión el conde Escavia que era el embajador saboyano en Venecia confirmaba al duque de Saboya que había recibido las distintas copias de este manifiesto que el duque le había enviado y anunciaba al mismo tiempo que iba a hacerlo publicar en Venecia además le confesaba ya en su carta que ya había tratado con un librero para hacer estampar el texto y enviarlo por toda Italia y Alemania pocas semanas más tarde el propio conde de Escavia comunicaba al duque de Saboya que la república había prohibido la venta de este texto por las quejas del marqués de Besmar del embajador español allí pero se factaba en la misma carta de que ya se contaban por miles quizás de una manera un poco exagerada que ya se contaban por miles las copias que habían visto la luz por esas mismas fechas un pariente del conde de Escavia el abad de Escavia en este caso no embajador en Venecia sino en Roma escribía a Carlos Manuel de Saboya para confirmarle la recepción de doce ejemplares impresos de este mismo texto admitiendo la gran curiosidad que el manifiesto había despertado en Roma y el general deseo de hacerse con un ejemplar finalmente en otra ciudad en Nápoles un agente saboyano de nombre Rebillone a quien le había llegado uno de estos ejemplares desde Roma admitía que había hecho leer el texto a diversos confidentes y que se habían hecho del mismo secretamente diversas copias casi con toda seguridad copias que circularían de manera manuscrita más allá de contribuir de esta manera a la difusión de la propaganda los representantes diplomáticos se encargaron también de interceptar los textos del enemigo antes incluso de que se pusieran en circulación por ejemplo hacia principios de abril de 1614 el embajador mantuano en Milán un noble de origen monzarrino que se llamaba Ricino Fa informaba al duque de Mantua Fernando Gonzaga que el doctor Cabañolo ha hecho tanto que ha obtenido de mano de un hombre un hombre que sabemos que era el librero por medio de dinero el libro que estampa el duque de Saboya y que acabo de recibir en este punto y esta noche espero copiarlo con cuatro o cinco escribientes para mandárselo de inmediato lo tenía que copiar con tanta celeridad y con tantas manos porque el librero solo les había dejado el ejemplar por esa noche pocas semanas después aparecería publicado este texto que identificamos con el compendio del fato y lo identificamos con este texto porque en una en una de estas misivas de Ardichino hacia el duque hacia su su príncipe el duque de Mantua manifestaba que ya había recibido la réplica al texto que se había copiado réplica que identificamos con esta respuesta al compendio del fato con la que se respondía al primero de estos textos de igual modo los agentes diplomáticos también trataron de frenar la circulación de ciertas publicaciones como hemos visto antes con el caso del marqués de Bernardo por ejemplo a finales de 1616 Pietro Gritti que es el embajador veneciano en Madrid remitía al senado de Venecia una escritura que había sido empresa que es obra del cronista sabemos que es obra del cronista Antonio Herrera y Tordesillas en la que abordaba conjuntamente la guerra del Monterrato y otro conflicto la guerra de los Discoques entre Venecia y el archivo que está hablando de Estiria e informaba al senado de las instancias que había hecho ante el secretario Antonio Tarostegui para tratar de que se prohibiera la venta de este impreso una situación me refiero a esta relación verdadera una situación muy similar es la que había vivido unos años antes el embajador español en Génova Juan Vivas cuando se publicó en Génova esta versión digamos de los capítulos de la paz de Asti que no pudo frenar que incluso refiere que se mandaban de balde por las casas y que para luchar contra ella se vio casi conseñido no a publicar en la misma Génova otra versión impresa de la paz de Asti la venta de estas obras impresas también debe ser considerada obviamente a la hora de valorar la difusión en este caso a través de unos canales más propios del mercado librario y orientada a un público lector muy diferente del que acabamos de ver en algunos casos la referencia a su venta aparece en el propio pie de imprenta de estos artefactos así sucede por ejemplo con un grabado en el que se combina discurso visual y textual para presentarnos la caótica situación en que se hallaba Italia hacia el año 1617 y que como algunas de esas estampas de las que nos ha hablado Fernando Bouta es una reimpresión de un grabado que había visto la luz por primera vez en un contexto muy distinto el de las guerras de Italia concretamente en 1552 y que en una tercera ocasión volvería a ver la luz en ese tercer caso a mediados del siglo XVII entre 1646 y 1647 y precisamente como Fernando señalaba en 1617 sí que tenía debemos entender la aparición de esta reimpresión con un interés más bien de mercado pues incluso hay alguna obra Lancelotti en una obra en la que se hace referencia a este grabado manifiesta que es un personaje de la época manifiesta que está colgado en prácticamente todas las casas y manifiesta que no entiende por qué se ha difundido este grabado en este contexto pues la situación que representa no tiene nada que ver con la que se estaba viviendo en 1617 pues bien como decía en el pie de imprenta de este grabado podemos ver que se vendía en un espacio tan concurrido y popular de la urbe lombarda como era la piazza de Imercanti la plaza de los comerciantes en otros casos podemos en otros casos podemos conocer algunos datos de la venta de estos textos a través de esas correspondencias diplomáticas por ejemplo a finales de 1615 el secretario de la embajada saboyana en Milán enviaba junto a una de sus frecuentes misivas a Carlos Manuel una escritura impresa que allí se vendía y que juzgaba que el gobernador de Milán había hecho estampar no obstante diga estampado en Venecia y no se indique el impresor obviamente se refiere a este primer a este primer texto apenas unos días más tarde este mismo secretario volvía a escribir al duque de Saboya una misiva en la que refiere una nueva noticia sobre este sobre este impreso y que nos ofrece algunos detalles fabulosos sobre su comercialización dice en esta carta traduzco al español queriendo el gobernador que aquella escritura que últimamente mandé a vuestra alteza se refiere a esta primera sea vendida ha hecho que el impresor muestre hacerla reimprimir aquí por eso figura estampada en Venecia en Milano y así ha salido un gran número y con el fin de que se pueda comprar ha hecho colgar un cartón junto a la puerta de la corte puerta de la corte que está en un lugar estratégico obviamente de Milán muy próxima al duomo repito ha hecho colgar un cartón junto a la puerta de la corte con letras mayúsculas en las que se lee verídica relaciones y cuánto es suceso traje ser citidí España en Saboya puesto 1615 del mismo modo en este proceso de difusión de la publicística del Monterrato debemos considerar también el papel que desempeñaron los textos expuestos al margen de los habituales bandos o decretos que eran colgados o colocados en los muros en las paredes también podemos encontrar algunos textos como los que traigo aquí se trata en primer lugar de una composición poética de gran formato de un literato dedicado a Carlos Manuel de Saboya y compuesta por un literato célebre del barroco italiano que es Fulvio Testi y en este segundo caso encontramos una versión distinta de esos capítulos que había hecho imprimir Saboya en la ciudad de Génova en este caso es un gran formato con los capítulos de la paz de Asti además de estos textos expuestos tampoco debemos olvidar las lecturas colectivas tan frecuentes en la edad moderna pero obviamente más difíciles de rastrear en la documentación en este sentido por ejemplo podemos hablar de la lectura que se llevó a cabo de las filípicas de Alejandro Tassoni las filípicas son sin duda el texto más importante de la guerra de Monjarat un texto que incluso los adolescentes italianos siguen estudiando en el instituto hoy en día porque bueno lo consideran importante en la conformación de ese sentimiento de italianidad bueno pues estos textos de Tassoni sabemos que fueron leídos en un contexto festivo en la fiesta celebrada en un palacio de la ciudad de Ferrara por una noble de nombre Bárbara Turqui y fue leída en voz alta para ser escuchada por todos los presentes en un salón que estaba decorado precisamente con un retrato de Carlos Manuel de Saboya relaciones manifiestas y otro tipo de textos de carácter propagandístico también circularon obviamente de manera manuscrita este sería por ejemplo el caso de un nivelo bastante célebre que circuló durante este conflicto que estaba dirigido directamente contra el marqués de la Hinojosa y de cuya autoría se acusó al castellano de Milán el castellano de Milán que es uno de los militares más importantes del ducado de Milán es el alcaide del castillo de la ciudad otros textos manuscritos obviamente de gran importancia los avisos o las cartas esas correspondencias que pasan de un ámbito privado a un ámbito público en este caso por ejemplo podemos hablar de una carta que el marqués de la Hinojosa el gobernador de Milán trató de imprimir para defenderse de una serie de acusaciones que se le hicieron por una acusándole de una mala dirección de la guerra tanto militar como diplomáticamente pues bien es cierto que el marqués de la Hinojosa no consiguió imprimir esta carta pero la difusión de la misma manuscrita es amplia pues la hemos hallado en diversas bibliotecas en diversas bibliotecas y archivos no solo de España sino también de Francia o de Italia o otro caso como el que traigo aquí en pantalla que es un manuscrito traducción al español de un texto de un impreso italiano que es el que figura al lado y que se halla entre los papeles del secretario Andrés de Prada y sobre cuyo contenido de hecho se ha intervenido para hacer desaparecer algunas acusaciones que se vertían sobre el duque de Lerma como acabo de referir aludir a este texto se trata de una traducción al español de un original impreso en italiano y es que el recurso a la traducción de textos polémicos ya fuera por un motivo meramente informativo de divertimento o bien para favorecer su mera difusión exterior fue habitual en conflictos como el de la crisis del Monterrato precisamente la presencia en el corpus propagandístico de este conflicto de un elevado número de textos en lengua no italiana particularmente en francés y en español nos habla de la internacionalización de esta crisis y de la existencia de una clara voluntad de traspasar las fronteras del mundo italiano en esta tabla que aparece en pantalla ha recogido el número total de textos vinculados a la guerra del Monterrato en diversos en diversos idiomas considerando en este computo también las diversas ediciones hemos distinguido también entre aquellas obras que podemos decir son de nuevo cuño son originales de un idioma determinado y aquellas otras que son traducción y por último se ha recogido el número de obras traducidas que fueron impresas a primera vista obviamente llama enormemente la atención el elevado número de textos en francés que duplica con holgura bueno casi triplica al del siguiente idioma en importancia el español además una parte nada desdeñable de estos textos en francés en concreto un 48% son traducciones y de estas traducciones la mayor parte en concreto un 85% fueron llevadas a imprenta en este sentido resulta evidente el interés que tanto Carlos Manuel de Saboya como Fernando Gonzaga de Mantua mostraron por atraer hacia sus posiciones a la opinión pública francesa para lograrla su implicación directa en la crisis del Monterrato basta recordar por ejemplo los intentos que al inicio del conflicto ambos duques llevaron para lograr el apoyo militar de algunos de los nobles más importantes más importantes de Francia pero también debemos tener en cuenta que una parte de los estados del duque de Saboya eran precisamente los que dan nombre a su título ducal eran francoparlantes de modo que algunos de sus manifiestos fueron traducidos e impresos en la ciudad de Chambery que si bien hoy en día pertenece a Francia en la época formaba parte de los estados del duque del duque de Saboya el segundo idioma en importancia como se aprecia es el español algo que es lógico si tenemos en cuenta que España pasó la monarquía hispánica pasó de ser árbitro de este conflicto a una parte directamente implicada sin embargo a este idioma encontramos que solo se tradujeron ocho textos el resto son textos originales en español solo se tradujeron ocho textos y cuántos se imprimieron ninguno esto es natural porque se trata de textos polémicos muy violentos normalmente dirigidos contra la monarquía hispánica contra sus ministros o que presentan un profundo carácter antiespañol y ya finalmente encontramos algunas ya de manera casi testimonial traducciones impresas al latín y al alemán saber quiénes fueron los encargados de traducir estas obras obviamente no es una no es tarea fácil pues su nombre raramente figura en las obras en lo que se refiere a estas traducciones a las traducciones impresas tan solo aparece el nombre del traductor en tres lo que equivale a menos de un 10% del total además los datos que se proporciona sobre estos traductores son muy limitados normalmente origen geográfico profesión o rango social por ejemplo en el primero de estos casos encontramos el que se dice en el pie de imprenta traducido del italiano en francés por este personaje que podemos identificar con Jacques de Platé señor de Saint-Mathieu del que apenas sabemos que en 1608 había traducido del francés una obra muy célebre del capitán Campani La Ville Civil en el segundo en el segundo caso encontramos que en el pie se dice traducido del italiano y el español en francés por el noble Etienne Gimolar que se dice gentil hombre saboyano en este caso no sabemos nada de este personaje como traductor pero a través de un extenso discurso que compuso en 1610 con motivo del asesinato de Enrique IV sabemos que era abogado del parlamento y finalmente en este último de los de los casos figura todo traducido del italiano impreso en Carmanola nos dice exactamente de que de que ejemplar procede la traducción por Jacques Pesnot que se dice era de origen procedía de de Lyon y que sabemos nosotros que era librero la más que frecuente omisión de datos sobre los traductores hace que a menudo y muchas veces de manera errónea se atribuya directamente a los impresores el impulso de estas publicaciones de estas traducciones en otras ocasiones las fuentes nos permiten conocer con exactitud a quien correspondía la iniciativa de traducir e imprimir una obra desde libreros hasta embajadores o otro tipo de agentes diplomáticos por ejemplo hacia mayo de 1613 el que entonces era embajador de Mantua en París Trayano Huiscardi informaba a su príncipe Fernando Gonzaga que su homólogo en París su homólogo saboyano en París había hecho estampar una edición bilingüe en francés y en italiano del texto que antes Carlos Manuel de Saboya había impreso en Turín para dar a conocer las causas que le habían movido a invadir el Montferrato aquí tenemos aquí tenemos ese texto que Carlos Manuel imprimió en italiano para dar a conocer esas causas de la invasión del Montferrato y aquí encontramos la versión esa versión bilingüe que se va a publicar aunque no figura lugar de edición ni impresor pero sabemos que se publica en París bien pues ¿qué hace el embajador Mantua le dice a su príncipe que le envíe el ejemplar de la respuesta que desde Mantua se ha dado al duque de Saboya que sería este que aparece en pantalla y se va a encargar él mismo de entregar el ejemplar a un impresor de París para poder para poder publicar una versión bilingüe también de ese manifiesto en la capital francesa en otros casos sin embargo las traducciones son el son el resultado de un empeño personal en el que interviene en el que no interviene ni la voluntad de un príncipe ni de sus representantes diplomáticos así ocurre precisamente por ejemplo con ese texto de Charplat de Charplatet señor de San Matius del que os hablaba antes que en una misiva dirigida al duque de Mantua reconocía haber decidido personalmente traducir la respuesta de Mantua a Saboya con el fin de que fuera conocida por todos no obstante no parece que su intención de traducir este texto fuera casual pues unos meses más tarde volvemos a encontrar una misiva de este personaje a la corte de Mantua solicitando que se intercediera por él ante la reina María de Médicis o el canciller Villerrois del mismo modo hacia junio de 1613 un personaje que no hemos podido identificar que sabemos que residía en Lyon y cuyo nombre era Giorgio Rossi se comprometía también a estampar en una edición también bilingüe en Lyon en italiano y en francés la respuesta que Mantua había dado a Saboya recibiendo además que el impresor se iba a valer para la traducción de un cierto gentil hombre francés que ha frecuentado mucho la corte de Roma obviamente esto para el caso de los impresos pero para aún más complicado resulta conocer y atribuir la autoría de las traducciones manuscritas que no siempre se hicieron con la finalidad de hacerlas circular ni tampoco contemporáneamente sino que a veces respondían tan solo a una labor posterior por ejemplo de recopilación bien en cualquier caso entre las que sí sabemos que circularon en la época se encontrarían por ejemplo esas traducciones al español manuscritas de las filípicas que encontramos también entre los papeles del secretario Andrés de Trara para acabar digamos por este recorrido en el que hemos visto los distintos canales a través de los que se difunde y los actores que intervienen en la difusión de la propaganda del Monferrato quería hacer referencia a las falsas traducciones porque también las hay y aquí traigo dos casos este de la de la derecha bueno se dice que ha sido impreso el original del que se traduce ha sido impreso en Madrid pero ni existe tal impreso que bueno podría haber desaparecido pero si nos vamos al contenido no podemos entender que ese texto se habría se hubiera impreso en Madrid porque es una carta de reprensión de enorme dureza de Felipe III hacia el marqués de Villafranca que en ningún caso se habría publicado y en el segundo caso que es interesantísimo es un impreso un poco jocoso es una lectura de divertimento es una bautada bueno que es un término que no se conoce que presenta las aventuras de ese capitán Matamoros de la de la comedia ese capitán Matamoros que representa al soldado español que es Bravucón que se parece muy valiente pero que en verdad a la hora de la verdad es 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 miedoso pues en este caso se dice que ha sido impresa en Zaragoza por un tal Sebastián Dercaillac impresor que no existió nunca en en Zaragoza un texto ¿no? este de las plisandes de la butada que decía era es jocoso es una lectura de divertimento pero que no está exenta de de voluntariedad pues detrás de esa de esa jocosidad ¿no? lo que se pretendía demostrar era el la ambición de los españoles por dominar no solo toda la península italiana de ahí su guerra con el duque de Saboya sino la totalidad del mundo e incluso dice el texto llegar a Plutón bien estas son las diversas los diversos canales de la propaganda del Monterrato y bueno espero que les haya resultado interesante y bueno si hay alguna cuestión la responderemos en el en el debate muchas gracias aplausos gracias 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 Gracias.